Prudencia Ayala nació el 28 de abril de 1885 en Sonzacate. Fue una escritora y activista social salvadoreña que luchó por el conocimiento de los derechos de la mujer en El Salvador. Fue un referente de la historia hispanoamericana por convertirse en la primera mujer aspirante a la presidencia en su país. Su postura y determinación le permitieron dar inicio al reconocimiento de la mujer en una sociedad en la que solo el hombre gozaba de privilegios en cuanto a honores, roles y funciones claves dentro del ámbito político y económico, promoviendo la capacidad de la mujer y su importancia dentro de la sociedad. Prudencia Ayala provenía de una familia de origen indígena. Sus padres fueron Aurelia Ayala y Vicente Chier. Cuando contaba con 10 años de edad, se trasladó a la ciudad de Santa Ana, donde comenzó sus estudios primarios en el colegio de la profesora María Luisa de Cristofoniel, los cuales nunca pudo construir debido a la falta de los recursos económicos en su familia. Por lo que desarrolló una formación autodidacta. Prudencia aprendió el oficio de costurera y lo ejerció paralelo a sus futuras actividades. Aseguraba que tenía la capacidad de predecir el futuro mediante las revelaciones de voces misteriosas, lo cual desde luego le daba relevancia entre sus allegados, permitiéndole ganar fama y reconocimiento pese a una improbable verdad de sus predicciones. Dicha afirmación provocó además críticas y burlas por parte de algunos grupos sociales. Sus predicciones fueron publicadas en los periódicos de Santa Ana, donde la empezaban a llamar la Sibila Santaneca. En 1914 pronosticó la caída de Kaiser de Alemania, la entrada de los Estados Unidos en la guerra. Fue una prolígica escritora. En 1921 escribe Exibles aventuras a un viaje a Guatemala. En 1925 escribió Inmortal amor esté loca. A finales de la década de los años 20 fundó el periódico Redención Femenina, donde expresó su postura en la defensa de los derechos ciudadanos de las mujeres. Para ese entonces el rol que se le había atribuido a la mujer se reducía a tener hijos y atender la cocina. La ley instrumento al servicio del hombre establecía que las mujeres estaban sujetas a sus esposos. Un dato muy curioso sería con la aparición al público portando un bastón que fue esta otra provocación contra los sentimientos de sus contemporáneos más conservadores. Escribió en su periódico No todos los hombres titulados llevan bastón. Yo lo llevaré como insignia de valor en el combate contra los ingratos. Que adversan mi amor, mi ideal, la vida que llevo. Prudencia Yala murió el 11 de julio de 1936, alejada de la palestra política, pero cerca del trabajo de masas y movimientos sociales. No se tiene constancia de su participación en el levantamiento capesino de 1932, pero se cree que colaboró con los alzados. En el centro de San Salvador, cerca de Catedral Metropolitana, se encuentra una plaza de pequeño tamaño con el nombre de Ayala. En el sitio hay una placa que dice Prudencia Ayala salvadoreña de sangre indígena, precursora de la lucha por los derechos humanos de la mujer. Existen diversas organizaciones que hacen honor a su nombre, destacando la concentración feminista de Prudencia Ayala. En marzo del 2009, con motivo del Día de la Mujer y en homenaje a Prudencia Ayala, se representó la obra de teatro Prudencia en tiempos de brujería. Y es así, amigos, como llegamos al final de esta vida contemporánea que tuvo Prudencia Ayala, donde dejó un legado en la historia por ser la primera mujer que se destacó, no solo por su inteligencia, sino que también por su discapacidad.